...a la izquierda y arriba los dos hombres más adelantados, con el 8 de Almiña y con el 9 de Pauleta. En el banquillo de la suplencia, alternativas para Javier Irureta, Rufay, portero super... ...a todos aquellos que no estamos sufriendo con el banquillo. De cambio, en el deportivo, realmente discutido. Fíjense la sonora pita que se escucha, Seiro de Almiña. Y ha entrado el juego, no tiene que haber ninguna alteración sustancial en el dibujo sobre el terreno del juego. Sí, Hachi se ha colocado donde estaba Dalmiña. Se ha echado a Hachi, arriba Alturu Flores, se apoya sobre el marroquí. Flavio, de nuevo Hachi, un jugador que actuó durante el pasado mundial con un dedo de su pie roto. Lo hizo de maravilla. Hachi. La captura para Quique Romero. Es Fran. El gallego para Anciani, puede enseñar el disparo al francés. Ya por la banda izquierda, el centro de Romero para Fran. Fran puede sacar el centro, qué buen el centro para Hachi. El remate de Hachi, llega el gol del Deportivo de la Coruña. Ha marcado el Deportivo de la Coruña, golazo en Riazor. Qué gran gol acaba de conseguir el equipo de Javier Irureta. Espléndido el gol del conjunto Coruñes. Hachi. Su primer gol en la liga. En el minuto 30 de la segunda parte. Y fíjense, apenas tres minutos después de haber saltado al terreno de juego. En sustitución de Dalmiña, entre silbidos de desaprobación. No por él, sí por la ausencia de Dalmiña. Del público de Riazor. No es nada fácil ese gol. Lo hace muy bien el Deportivo de la Coruña. Vaya el centro de Fran desde la cal. Ahí lo tienen. Como Hachi, absolutamente libre de marca. Anota el gol para el equipo gallego. Deportivo de la Coruña 1. Ya saben aquello de... Si llega la derrota, quién sabe si... La destitución de Luis Van Gaal. Las preguntas se vuelven a poner ahora. En la parte. Está desde luego con un aspecto francamente malo. La volea de Hachi. Impecable. Además la cuela entre una maraña de futbolistas. Propios adversarios. El público de Riazor que también... Por ahora, la derrota azulgrana. Certificada por este gran gol de Hachi. En el minuto 30 de esta segunda mitad. Se fue al banquillo a celebrarlo con sus compañeros. Ya se hace complicado saber cuál va a ser la distribución sobre el terreno de juego. Porque a lo largo de este partido, algunos me da punta. Ese es Reisiger. Es Pep Guardiola. Gana el Deportivo por mediación de Flavio Conceisao. Ahora Hachi entra por la banda izquierda. Hay que buscar el gol del empate. Le quedan todavía al FC Barcelona. Seguro que algo más de 6 minutos con la prolongación de Carlos Mejia Dávila. Ha robado ahí Reisiget. Reisiget. Vaya el sombrero. Qué habilidad. La de este jugador. Guardiola. Por todo el deportivismo. Muy difícil lo que pretendía Giovanni. Hachi. O Cleaver. También de Rivaldo. Las de Sonny Anderson. Incluso las de Giovanni. Ese es Hachi. Sergi ha evitado que la pelota se le puse por la línea lateral. Se apoyará en Rutges. La presión es del Turi Flores. También deportivista sale ahora Mauro Silva. En el uno contra uno Turi Flores puede encarar a Kunoguo. Turi Flores y a Kunoguo. La habilidad del argentino ha sido de Kunoguo. El peligro para la portería del Barça. El Turi Flores buscando a Fran. Llega el gol del Barça. Minuto 47 y medio. Golazo en el estadio de Riazor. Impresionante gol el que acaba de marcar el Deportivo de la Coruña. 47 y medio. Ver para creer. El FC Barcelona no es capaz de parar el contragolpe. Era el 1-0 para el equipo gallego. En el 44 y medio de la segunda mitad. Sí, empataba Rivaldo a uno en la transformación de un penalti. Y en el 47 y medio. Golazo del Deportivo de la Coruña. Jugada sensacional del Turi Flores. Qué golazo el que ha marcado Fran. Que significa la victoria del equipo de Javier Irureta. Abre brechas respecto de perseguidores. De este FC Barcelona que no termina de funcionar. Hoy ha habido hasta dos y tres futbolistas que han jugado hasta en cuatro y cinco posiciones. Realmente difícilmente... ...